No se olvida, no se va, no se olvida nada El olor a tapaco y chanel, recuerda el olor de tu piel No se va, no se olvida nada Y que viva San Francisco No se va, no se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va